Top Line es una marca de chicles, creo, y esto es lo que hicieron en el 2012. Contexto creo que es una especie de subasta de Pablo entre un grupo de chicas. Oye, por si acaso, no, chicas, chicas, hay más. Bueno, ahora seguimos con un beso de Pablo. Vos, no me tenés que mandar un mensajito al día siguiente. No te despierto, vuelvo a casa sola. Me van los videítos. Enseñame, por favor, enseñame que no sé. A la una, a las dos. Yo ya sos vos. Me ducho, me cambio y estoy lista en cinco minutos. Dejo que le cuentes todo, todo a tus amigos. ¡Zorra! Yo, yo, es mi último fin de semana en la ciudad. A la una. ¿Qué es eso? De acá, de la esquina. Aprendo a jugar a la Play. Todavía guardo el uniforme del colegio. Yo tengo una hermana gemela. ¡No, yo tengo una hermana gemela! ¡Ahí se va! Gana con tu frescura. Top Line. ¡Segue la línea de tu frescura! ¡No, papi! ¡Qué usura! La de... ¿Te dijo que le cuentes todo a tus amigos? ¡No, papi! ¡Qué mal, qué mal criado! ¡Hala, tío! ¡Qué fuerte! ¡Hala, no! ¡Qué duro! ¿Funado o no funado? ¡Usura, peor! Es un comercial o un día normal en la vida de Macetti. No puedes abrazar el hecho que es un chiste, porro que ladra, dice aquí. Es una crítica a la masculinidad, ¿no? A lo burdo que somos, a lo burdo que requerimos y que somos. ¿Es una crítica? ¿Es una crítica? No, no es una crítica, ni cagando. Eso es lo que yo estoy leyendo en los comentarios, por si acaso. ¡Ah, eh, eh! Mira, de 2012, ¿eso cuánto es? ¿10 años? 2012, sí, claro, hace 10 años, tío. Ah, mira, cuando teníamos, ¿qué? Sus veintitantos. Tal cual. No, caso. Estamos yendo por otro camino. Nos cambiaron el camino de repente. Yo te he dicho, tú y yo somos de la generación, generación noventas. Nos dijeron, el mundo es de esta manera. El mundo es así. Y llegó un momento, a los 15 años, que dijeron, no, el mundo no es así, por si acaso. El mundo no es así. Yo ni siquiera creía que fue a los 15, weón. ¿Cuándo? A los 20. A los 20. Al menos acá en Perú, acá en Perú, o sea, el cambio realmente notorio en cuanto a todos esos temas, ha sido muy reciente. A los 25 nos dijeron que el mundo no es así. Claro, claro. O sea, el Kakash, ¿te acuerdas los primeros videos del Kakash? Sí, claro, sí, sí, sí. Eran bien usuras. Yo me acuerdo alguna vez. Como besar a una chica, me acuerdo, no, claro. Con alguna novia que tuve que era de Argentina hace muchos años, que en el 2015. Y me dijo, claro, me sacó todo el panfleto, pejudo. Todas las que yo ahora sé, pejudo. Y ahí no sabía nada. Todas, me dijo todo el glosario. Todo el glosario. Una por una, pejudo. Una por una. Yo no sabía, yo no sabía. No tenía ni idea, nunca había escuchado. Bueno, ahora seguimos por un beso de Pablo. Vos. No me tienes que mandar un mensajito al día siguiente. No me tienes que mandar un mensaje al día siguiente. Insight, ¿no? De lo que considera Top Line, que es como, ah, qué denso, mandarle un mensaje a una mujer después de un beso al día siguiente. A mí me gustan los mensajitos al día siguiente. Tú eres el último romántico. Tú eres Nicola Di Vari. ¿Qué te puedo decir? A mí me gustan. Por dos. Qué bonito. Qué bonito. No te despierto, vuelvo a casa sola. No te despierto, vuelvo a casa sola. O sea, después de hacer el delicioso, es como, no, 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 ya me necesito así por aplicativo. No te despiertes. Sigue jugando FIFA, tranquilo. Yo me regreso a mi casa sola. Me van los videítos. Enseñame, por favor, enseñame que no sé a la... Enseñame. Ahí dice el mansplaining, mansplaining, no sé cómo se dice. Ah, grabarse, grabarse. Claro, lo de los videítos es de las producciones propias. Ok, ok. El incasex personal. Ok. Claro, ok. Me ducho, me cambio de estilista en cinco minutos. Eso me encantaría a mí de cualquier persona. Escúchame, una pregunta. ¿Tú quién crees que escriba este guión? ¿Un hombre o una mujer? No, pues, tío. Cinco hombres en chelas, pues. Obvio, no, obvio. Lo escribieron en apresión. ¿No? Hay alero Balbán, como un niño. Claro, claro, claro. Con el castor. Con el castor, sí, 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 sí. Dejo que le cuentes todo, todo a tus amigos. Ese es dura, loco. Ese es durísima, ese es durísima. ¡Zorra! Sacando la pulera. Ok. Lo escribieron con Erick y Gonzalo alrededor de las 1 de la mañana. Aprendo a jugar a la Play. Aprendo a jugar a la Play, importante. Eso sí es chévere. O sea, yo creo que... O sea, dentro, obviamente, de mis sueños machirulos. Y, ¿no? Mi grande fantasía está como estar con alguien con quien pueda jugar una Liga Master, pues, ¿no? ¡Ah, maño! Una Liga Master. Ese es mi fantasía, Tato. Es mi fantasía. Me encantaría, güey. O sea, yo sí jugo... No, no una Liga Master. Yo he jugado Last of Us. Hace una experiencia... No, güey, 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 güey. Eso... O sea, a la flaca también le gusta jugar Play, pero jugar Liga Master, eso es exclusivamente... A ver, no quiero generalizar nada de eso, pero... Nunca he conocido a alguien para cumplir esa fantasía, pues, ¿no? Tu sueño es bien FIFA, sí, eres muy FIFA. Es súper FIFA, es una fantasía FIFA, pero total. Claro, que los cuestionamientos sean, uy, ¿quién compro, no? No sé, a Harry Kane o compro a Chupo Motín. Imagínate, imagínate estar con tu flaquita y decir, ya, entra a fichajes.net a ver a quién comprado. Mira, ¿dónde está ahí? Oye, qué bacán, güey. Sería lindo. Sería hermoso. Pides demasiado, porro. No sé, por eso es una fantasía, güey. Claro, o sea, o ir al estadio también, ¿no? O quieres ir a ver a la U, o quieres ir a ver a Alianza, como... No, creo que nunca lo sé. Te lo pide a ella, sería bonita. O sea, no, a mí me ha pasado eso, pero... Me parece que una Liga Master ya es muy, muy lejano, pero... Muy lejano eso. Claro, pero digamos, que lo haga por ti, o que realmente le nazca y le fluya y diga, oye, güey, es mi vacilón, hay que hacerlo ahorita. Ah, no, digo como que me despierto, quiero ir a comprar tamal y le encuentro ahí, ¿no? Como que compran los jugadores. Eso, quiero. Eso, que eso es una fantasía, obviamente. Si hay alguien por ahí, por favor. Porro, tú buscas a plata o buscas un causa. Está bien. Me encanta, me encanta. Porro, busca a alguien de Gol Perú. ¿Puede ser, no? ¿Puede ser? Claro, buscas a alguien de Gol Perú. Claro, una amiga del Flaco Granda, ¿no? Sí. Sí, no se la vea, ¿no? Tal cual. Ok, ok, ok. Sigamos. ¿La Horler jugará FIFA? No, no. No, cero pinta que juega FIFA. Cero pinta. Todavía guardo el uniforme del colegio. Todavía guardo el uniforme del colegio. No sé si esa fantasía me... O sea, obviamente, es como que no fluye en mí. A mí nunca me ha fluido, nunca. No me parece una fantasía particularmente chévere o oponedora ni nada, ese tipo de cosas, ¿no? Para nada, sí. Yo tengo una hermana gemela. Y en ese momento la mesa de presión escuchó que el practicante dijo, no, que tiene su gemela. Y ahí la gente, wow, ¿no? Está ahí, ¿no? Eso es. Eso era lo que necesitábamos. Eso era lo que queríamos. ¿No? Sí. Ay, le metí su nalgadita, ¿no? Vaya, vaya. Bien, 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 bien. Campeón. Gana con tu frescura. Topline. ¡Edo encierra consume Topline! Maravilloso comentario. Ay, me loqueé, anda. Me antojó chicle, güey. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué mejor comentario! ¡Qué mejor comentario del mundo! Muy bien, qué crack, qué crack, qué crack. ¡Edo encierra consume Topline! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué crack, tata!